¡Eh, gele! ¿Qué tal? Bueno, esa es la vista de justo afuera del departamento, hacia la calle. Bueno, de aquí adentro hacia la calle. En estos momentos, pues como les muestro, está nublado, pero muy bien, todo muy bien. Hoy domingo, súper relax. En la mañana, pues me levanté para hacer el quehaceo total. Hice el baño, la limpie, pasé la aspiradora por todo el depa, arreglé el cuarto, arreglé la cocina, arreglé la sala. Me falta trapear, por eso lo voy a hacer el día de mañana, tempranito, porque mañana regresa mi chica Yeye de Bangladesh. Ahorita me fui rico a comer un rico kebab. Un kebab es un... como una... vamos a llamarlo un burrito... un burrito oriental. Es una especie como de tortilla grande. Aquí lo llaman una galette, con muchas cosas adentro. Súper rico, súper... estoy lleno, lleno. Y bueno, bueno, ahorita con... con la mejor de las actitudes... ¡Ay, Diosito santo! Y bueno, el día de hoy... bueno, estaba pensando durante el camino, en el trayecto de aquí al... Allá donde compré el kebab. No está lejos, unos diez minutos caminando. Estaba pensando sobre qué hablar el día de hoy. Y... desde que me levanté, yo siento que lo... ya lo tenía en la mente, nada más era... era pensarlo bien. Y... simplemente les voy a pasar una... una anécdota que me cambió por completo la vida. He tenido... bueno, yo siento que todo mundo, siempre... en toda... eh... tenemos situaciones que nos cambian la vida, nos cambian la manera de pensar... Y... si sabemos... eh... eh... sobrellevarlas... nos ayudan mucho para... para crecer como personas. Ok. Y bueno, les hablo... de cuando tenía... nueve años. Nueve años. Cuando tenía yo nueve años... eh... yo comencé a tocar guitarra como por ahí de los ocho años. De hecho, ahorita estaba tocando la lira. Es que es una lira viejita, muy viejita. Tengo una super más nueva. Pero está bonita esta, porque es este... desde aquí de Francia, hecha mano en su tiempo. Creo que tiene como... como que será unos treinta años. Ahí está. Bueno, pero el punto... es de que cuando comenzaba a tocar la guitarra, yo... era muy bueno. Bueno, me... no me... no me he hecho flores de la nada, pero... La verdad, para mi edad... eh... sí estaba muy... muy avanzado en cuestión de guitarra. Aprendí guitarra como en dos meses y después de los dos meses todo fue pura práctica. Y me encantaba. Me encantaba. Para tocar guitarra. Pasó una experiencia super chistosa. Yo no iba... yo... yo lo que quería era karate. Pero ya no había... lugar para el karate. Entonces... me dije... bueno, pues me meto a guitarra. No era mi... mi intención. Y... en dos meses... tocaba muy bien. Eh... no era buena... no era... no soy... no soy tan bueno cantando, pero... me defiendo a veces. Y en ese entonces, pues apenas comenzaba y con una voz de niña, imagínense. El punto era de que tocaba yo bien. Eh... era muy fácil aprenderme canciones. Era... muy ágil también. Eh... cachando acordes y todo. Y... y muy bueno entonces todos los domingos en la mañana. Lo que pasaba era que todos los domingos en la mañana había una misa. No sé si todavía existe en Guadalupe, en Aguascalientes. Una misa para niños. Y había un coro que cantaba en ese entonces. Eh... creo que cantaba a las 8 de la mañana. y a las 12 del mediodía. Entonces si no alcanzábamos a ir a las de las 8, nos íbamos a las de las 12 del mediodía. Y estaba este coro que cantaban con las guitarras. Y yo me ponía todos los días o todos los domingos ahí. La primera fila, este... nomás viendo cómo cantaban. Y eran mis héroes. Yo lo recuerdo, eran mis héroes. Y yo veía y yo decía, yo voy a cantar con ellos. Y yo voy a cantar con ellos. Y yo decía, yo voy a cantar con ellos. Y yo decía, yo voy a cantar con ellos. Yo voy a cantar con ellos. Todos los domingos, todos los domingos a mediodía. 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 Y yo estaba ahí con ellos. Este... Y yo le decía a mi mamá, vente mamá, vamos a... a preguntar que qué se necesita para entrar. Y... toda esta onda. Y una vez... pues fuimos. Después de mucho tiempo, después de... 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 en tanto insistir, fuimos a uno de sus ensayos y salió el encargado del ensayo. Y me dice... bueno, más bien mi mamá fue la que habló. Yo tenía que 8 años. Mi mamá le dijo que yo tenía la inquietud, que yo tocaba guitarra. Este... Y que sobre todo tenía muchísimas ganas y mucho deseo de participar en... en el coro de la iglesia. El muchacho tendría... ¿qué será? Unos... veintipico de años, yo creo. Yo tenía 8, 9. Y mira el chavo... y le dice a mi mamá... Mire señora, sí necesitamos gente, pero... pero es que está muy chiquito él. Si él quiere venir a aprenderle canciones, pues puede venir. Pero... pero no, está muy chiquito. No, imagínense, yo estaba así como que... ¿qué? ¿por qué? No, no. Yo siento que mi peor... decepción fue el hecho de que ni siquiera... me preguntara, bueno, pero ¿qué sabes como guitarra? Porque... mi mamá le había dicho que yo sabía tocar guitarra. Entonces, este... fue como una decepción muy grande. Pero no decepción mía, sino decepción de él, porque él yo lo veía como mi héroe. Al chavo este, como... que él era el que dirigía el coro. Y yo hubiera esperado... tenía 8 años, imagínate, 9 años. Y a esa edad, yo hubiera esperado... algo más... no tanto profesional, sino humano de su parte. Ni siquiera preguntarme, bueno, ¿qué sabes como guitarra? Si de verdad quieres, a ver, a él te vamos. No, él... no sé qué idea se haya hecho en la cabeza. Que... lo único que dijo es que no, ¿está muy chico? No. Al... siguiente fin de semana, o a los dos siguientes fin de semana, pues de todos modos yo fui a verlos, escuchar. Y había un niño, no de mi edad, pero sí a lo mejor un año o dos años más grande que yo. Y fue como una decepción todavía más grande para mí. Entonces yo en mi cabeza yo me dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi propio grupo. Yo no tengo que seguir otro grupo de música, ¿no? Yo tengo que hacer mi propio grupo, mi propio grupo. Y yo me lo puse en mi cabeza y yo me lo imaginaba. Y yo me decía, yo voy a hacer mi propio grupo de música, mi propio grupo de música, mi propio grupo de música. Tanto fue lo que... tanto me lo decía y yo me lo impregné, que a los 15 años yo tuve mi propio grupo de música y no fue cualquier grupo. Fue la rondalla de Aguascalientes, que durante casi cuatro o cinco años estuvimos representando al estado, no a la ciudad, sino al estado completo. Este... ganamos dos concursos de rondalla a nivel nacional. Representamos a Aguascalientes casi por toda la república. Salíamos a... a... a diferentes ciudades. Casi... casi todo... casi cada 15 días. Porque todos los fines de semana dábamos este... eh... ofrecíamos servicios a... privados. Y también a nivel... eh... local. Eh... No nos dábamos abasto. Cambiamos el paradigma de la música de rondallas en Aguascalientes. Y no solamente en Aguascalientes, sino en el Bajío completo. Éramos muy conocidos. Somos muy conocidos. A pesar de que el grupo en sí ya no existe, pero la esencia se quedó. Eh... eh... Revolucionamos por completo la manera de... 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 de cómo la percepción era tomada en cuanto a... a la música de rondallas en Aguascalientes. Porque antes era como... ¡Ay, de hueva! Y... yo me propuse de cambiar completamente esa ideología a... a tal grado que... que la música de rondallas ahora se... se convirtió en una música para todas las edades. Y antes en ese entonces era que para los viejitos. Entonces... con... con canciones actuales, con canciones este... Eh... Bueno... una manera de... unas ciertas estrategias que metíamos... Eh... que... todo esto para decirles que... gracias a ese... gracias... gracias... lo digo gracias... gracias a esa experiencia... difícil que tuve... de decepción... a tan corta edad... no... no me... no... no me resigné y por el contrario fue como... para decir a huevo que se puede huevo. A huevo que... que puedo hacer... aquello... que yo... tanto... admiré. O sea... yo admiraba a un grupo externo cuando... al final de cuentas yo me di cuenta... yo me... yo entendí que era yo el mismo el que podía hacer eso que yo tanto admiraba. y lo logré... lo logré... nueve años... a los nueve años de edad... eh... empecé a cambiar mi manera de pensar... de... de decir que yo mismo podía... manifestar... que yo mismo podía crear aquello que yo quisiera... y a los nueve años... eh... de edad... me... me... me imaginé tanto... como iba a ser... mi futuro musicalmente... que... que lo logré. Ahora... pues ya... la música pasó... eh... a... a una... a una sección de mi cerebro... de... de... hobby... ya no lo hago tanto por... 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 mostrar mi música... sino yo la hago... más personal... eh... ya tengo ahora otros... afines y otras... eh... otros objetivos... eh... pero no... no... no desmerito la música... sino por el contrario... de verdad... casi todos mis ejemplos que yo pongo... personalmente... o cuando hablo con la gente... eh... son ejemplos... que yo... he aprendido gracias a la música... ok... entonces... esa experiencia me cambió mucho la vida... se las dejo... ah... y... bueno... si ustedes tienen otro tipo de experiencia... hagan un pequeño resumen de su vida... que... 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 situación... les marcó tanto... en la que ustedes no se dieron por vencido... y cambiaron completamente... dieron un giro... un 180... o 360 grados... de... de lo que hubiera pasado... si no hubieran hecho nada... ok... eh... por el contrario... qué fue lo que sí hicieron... y... cómo... ese simple detallito... esa simple manera de pensar... cómo les cambió completamente su vida... y a dónde están ahora... ok... eh... bueno... les quería compartir esta experiencia... que me cambió mucho la vida... a la edad de 9 años... ah... y recuerden que todo está acá... todo está acá... el día de mañana ya llega mi... mi chica... de... Asia... viene para acá... para Francia... mañana... pues yo creo... voy a preparar una sorpresa... ya les contaré... eh... y bueno... ok... chingón a la vida... yo estoy... genial... el domingo... pues yo creo... voy a ver... unas películas... constructivas... positivos... ¿sale? chingón... actitud... positiva... chingón... 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 chingón...